Somos todos bienvenidos. Esta es la charla número 7 en nuestra serie de reflexiones de meditaciones en torno a la vida y la enseñanza del Maestro Ávila. Que sea este el momento de proclamar a Jesús como Rey de nuestra comunidad, Rey de nuestros corazones, Rey del mundo entero. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Sí, Señor Jesucristo, te proclamamos Rey de nuestros corazones, Rey de nuestras vidas. Ven a presidir en nuestros pensamientos. Ven a reinar en nuestra voluntad. El Salmo dice, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Ven, Señor, a tomar tu trono en nuestro monasterio. Ven, Señor, a tomar tu trono en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras vidas. Levántate. Levántate. Levántate con gloria y con esplendor. Levántate con majestad y soberanía. Levántate y que el brillo de tu santidad aleje a nuestros enemigos, especialmente a aquellos que creen tener derechos sobre nuestros corazones. Nada podemos esperar de la reforma de la iglesia si nuestros corazones no están aparejados con tu voluntad, con tu beneplácito, con tu gusto y a tu placer. Ven, Jesús, ven con amor y con poder. Ven a hacer tu obra en nosotros. Ven, Jesús, que seas tú la persona más importante. Que antes de tomar cualquier decisión, nos hagamos simplemente esta pregunta. ¿Cómo queda la gloria de mi amado en este momento? ¿Cómo queda la gloria de mi Cristo frente a esta decisión, frente a este paso, incluso frente a esta conversación, frente a este momento de amistad, frente a este mensaje que quiero poner en internet o esta conversación que voy a tener por teléfono? Reina Jesús. Reina con amor y con poder en nuestra vida. Y recibe nuestra gratitud, recibe también nuestra alabanza. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos en esta charla a una especie de síntesis de la enseñanza, de la doctrina, de este doctor. Como ya hemos comentado en otras oportunidades, la palabra doctrina viene de la misma raíz de doctor. Doctor suele decirse en latín. La raíz común es el verbo doceo, el verbo docere, enseñar. Puesto que estamos ante un doctor de la iglesia, pues es bueno tener un verdadero panorama, panorama de de su enseñanza. ¿Qué le ha dejado a la iglesia? Es la pregunta que nos hacemos. Para esto vamos a apoyarnos en especialistas. Hemos mencionado varias veces la obra o concretamente un magnífico artículo de un sacerdote. Y ahora vamos con otro sacerdote. El Padre Francisco Javier Díaz Lorite, sacerdote de la diócesis de Jaén, doctor en teología, junto a otros estudios que ha realizado este querido hermano en el sacerdocio. Tiene también buenas obras sobre San Juan de Ávila, si se desea profundizar al respecto. Bueno, en una en una de esas entradas de su blog, el Padre Francisco Javier presenta lo que él llama una especie de síntesis o de mensaje de San Juan de Ávila. Él dice para los laicos. Eso es lo que él dice para los laicos. Pero pues yo me he puesto a estudiar esta síntesis que hace el querido padre y me parece que pues que está muy bien para los laicos, pero pero cuánto bien nos hace a nosotros, a todos. Él desarrolla una serie de puntos que son a la vez características de la vida de Juan de Ávila y rasgos de su enseñanza. Decíamos en la charla pasada que como verdadero santo y verdadero teólogo, Juan de Ávila une la santidad y la calidad de la doctrina. Por eso no es de extrañarse que allí donde hay un rasgo de su vida, también hay un camino en su predicación y en sus escritos. Empezamos, vamos a seguir pues el escrito de de este padre. Empezamos por una afirmación fundamental. Estamos ante un hombre en continua búsqueda de la voluntad de Dios. Pero aquí tengo que hacer una anotación. Hay por lo menos dos formas de hablar de esa búsqueda de la voluntad de Dios. Se puede mirar esa búsqueda como una especie, a ver cómo la describimos, como una especie de instructivo, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero si lo pensamos bien, este modo de hablar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suena a aquello que Catalina de Siena llama el servicio de un mercenario, el de un empleado podríamos decir, el de un puro funcionario. No, es mucho más. Querer la voluntad de Dios es preguntarnos ¿qué le agrada al Señor? Pensemos que la obra cumbre de Juan de Ávila, a la cual nos vamos acercando con cada charla, esa obra ya sabemos se llama Audifilia, esa obra está escrita en clave esponsal. Y observemos la diferencia entre lo que puede ser una empleada en la casa y lo que es la esposa amada en la casa. Hay una gran diferencia. Porque a la que está como empleada o como servidora en la casa simplemente, tal vez una empleada doméstica, por ejemplo, lo que le interesa es ¿qué tengo que hacer? En cambio, a la que es esposa, que se sabe amada y que ama a su esposo, lo que le interesa es ¿cómo puedo agradarle? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué quisiera él? ¿Qué quisiera mi amado? Entonces, en el caso de Juan de Ávila, que estamos diciendo es un auténtico enamorado, pues hablar de la búsqueda de la voluntad de Dios va en esa clave que por decirlo en el lenguaje de la teología de la vida consagrada, supera los mandamientos y llega al nivel de los consejos. Es un hombre en continua búsqueda de la voluntad de Dios, primero para descubrir su vocación fundamental y luego para ir viviéndola en el día a día. Al contrario de lo que sucedió, por ejemplo, con Santo Domingo de Guzmán o con Santo Tomás de Aquino, podemos decir que en Juan de Ávila hubo todo un proceso de discernimiento en el que tuvo que darse, como lo mencionábamos en su momento, tuvo que darse una especie de conversión. Conversión sobre todo en el sentido de la ruta necesaria ruta necesaria para hallar el querer de Dios. Él regresa a su pueblo natal, ya sabemos que es Almodóvar del campo, él regresa a su pueblo natal desde Salamanca y sabemos por la historia, pues la importancia que ha tenido Salamanca. Salamanca, pues era el gran centro de estudios de España y va a ser la cuna, entre otras cosas, del derecho internacional allá en la época de Francisco de Vitoria, que no está lejana, por supuesto, de la reflexión del trabajo pastoral y teológico de Juan de Ávila. Era un verdadero centro de la cristiandad y un lugar de alta estatura académica. Pero, pues él fue allá a estudiar leyes, a las que llamó las negras leyes. Sin embargo, su formación, lo que alcanzó a estudiar de abogacía, de derecho, le marcó, según dicen varios biógrafos. Por eso comenta el padre Francisco Javier, de ahí que regresase a su pueblo natal desde Salamanca y dejara las negras leyes, de ahí que se diera cuenta de su vocación sacerdotal y vivirla con la hondura y humildad del Señor. Ahora bien, pues como ya hemos comentado la biografía, aquí se dice todo muy brevemente, pero recordemos que él vuelve a Almodóvar y está unos años prácticamente en vida de ermitaño ahí en su casa. Ahí tiene también un parecido con Catalina que hizo vida de ermitaña en su casa. Y después, por los consejos de un religioso franciscano, ya emprende su camino sacerdotal que lo llevará a Alcalá. Lo que le llevó siempre, como quiere vivir esta vocación con hondura y humildad, eso le llevó siempre a rechazar cualquier cargo que sonara a honra humana. Canónico magistral en varias ocasiones y catedrales, arzobispo de Granada, obispo de Segovia, capelo cardenalicio. Él rechaza todo lo que pudiera tener aspecto de pura honra humana porque lo suyo fue siempre la misión al estilo de Jesús de Nazaret. Yo tomo aquí partes de este escrito del padre Díaz Lorite, pero él hace también comparación de la predicación de Juan de Ávila con San Pablo o con Francisco de Asís, por ejemplo. Entonces, primer punto fundamental de la espiritualidad que podríamos llamar habilista, primer punto fundamental, la búsqueda continua de la voluntad de Dios. Y ese va a ser también el tono de sus escritos, particularmente de su epistolario, de lo que se trata en cualquier caso, no importa quién le esté escribiendo, es cómo se puede escribir, cómo se puede buscar mejor, realizar mejor la voluntad de Dios. Ahí está como el gran hilo conductor en el cual ciertamente se unen todas las vocaciones. Pasemos a un segundo tema. El primero era voluntad de Dios. Segundo tema, Dios Padre. San Juan de Ávila es un hombre de intensa familiaridad con Dios porque ha descubierto el amor de Dios. Dice la primera carta de Juan. Hemos conocido el amor. Hemos conocido el amor. El maestro Ávila podría repetir lo mismo. Amor que lo libera de su miseria, de él mismo, y lo colma de su amor con su gran misericordia. Ha experimentado que Dios se le da. Como dicen nuestros obispos, se refiere a la conferencia episcopal en algunos de los documentos sobre este santo, podemos calificarlo como el doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo Jesús. Esta familiaridad con Dios nunca la perderá, ni siquiera en tiempos de dificultad, dificultad física, como sus años largos de quebranto y de enfermedad allá en Montilla, ni cuando llegan las injurias, por ejemplo, en los años aquellos en que es calumniado, mil quinientos treinta y uno, mil quinientos treinta y tres. Siente esa familiaridad con Dios en tiempos de sequedad y de tiniebla espiritual. Por eso, cuando tiene que discernir escritos de los místicos, como es el caso de Teresa de Jesús, él puede, vamos a describirlo de esta manera, él puede ponerse a ese nivel porque conoce de esos combates y conoce que en esos combates se puede repetir lo mismo que dijo Cristo y que aparece en el Evangelio según San Juan. Ustedes se van a ir, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Familiaridad con el Padre. Jesucristo. Siguiente tema, Jesucristo. El Maestro Ávila tiene absoluta confianza en Dios cuyo amor lo ha experimentado sobre todo desde la cruz de Jesús. Dice la primera carta de Juan, hemos conocido el amor. ¿Dónde lo hemos conocido o cómo lo hemos conocido? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Dónde hemos conocido el amor? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, el amor no es en el Evangelio ni tampoco en la vida del Maestro Ávila, no es un puro sentimiento, no es una idealización al estilo, llamémoslo así, caballeresco, estoy peleando por algo grande, por algo noble. No. El amor tiene rostro y su rostro es Jesús. Primera carta de Juan. lo que han visto en nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado. Eso os lo anunciamos. El amor tiene rostro y su rostro es Jesucristo. Todo en Cristo nos habla del amor de Dios. Por algo decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, se encarnó de María la Virgen. Todo en Cristo habla de amor, pero ninguna cátedra más alta, ningún discurso más elocuente que el silencio de Cristo que padece. Silencio solo interrumpido por el chasquido de las gotas de su sangre sobre las piedras del Gólgota. Ese es su gran discurso de amor. Esas son las notas de su canción. Es allí donde se nota hasta cuándo y hasta cuánto nos ha amado. La experiencia del Señor crucificado en la cárcel de Sevilla cuando contaba 31 años de edad fue decisiva. Cuando parece que se cierran todas las puertas incluyendo la puerta física de la cárcel, cuando se queda a solas en esa cárcel, hay alguien que lo mismo que en el cenáculo puede traspasar las puertas cerradas y puede dar consuelo y puede repetirle a Juan lo mismo que dijo a aquellos once apóstoles, la paz con vosotros. Juan de Ávila se da cuenta que el mismo Cristo resucitado que venció a la piedra del sepulcro, el mismo Cristo resucitado que atravesó aquellas puertas cerradas por miedo a los judíos, también atraviesa las puertas de la Inquisición y hace con él un camino. ¿En dónde? en la cárcel de Segovia. Ahí es donde radica toda su confianza en Dios, que nos dio todo lo que tenía a su propio hijo. Y si nos lo dio y lo entregó a la muerte por nosotros y él mismo se entregó, comenta San Pablo Romanos capítulo 8, ¿cómo no nos dará todo lo demás? En la cruz, el maestro Ávila tiene puesta su mirada y su corazón porque desde la cruz nos miran el Padre, el Hijo y el Espíritu con amor entrañable. Es característico de toda espiritualidad seria esa contemplación de la cruz, así como también es señal de una espiritualidad superficial o posiblemente mercenaria cuando se omite sistemáticamente la cruz. Según hemos comentado en otras oportunidades, un criterio magnífico y sencillo para saber si un libro, por ejemplo, si una obra, si un autor es recomendable es ver cuántas páginas hay que recorrer antes de llegar a la cruz y cuántas perdón y cuántas páginas se dedican al misterio de la cruz. Porque si no aparece la cruz o si aparece solo de paso como si fuera un momento incómodo del que hay que salir cuanto antes, no lo dudemos. estamos ante un autor, estamos ante un libro, estamos ante un predicador de gran superficialidad o si no, de espiritualidad mercenaria o si no, todavía peor, de espiritualidad que no ha de llamarse cristiana. ¿Cómo podemos ser discípulos de Cristo omitiendo la cruz de Cristo? ¿Cómo podemos ser discípulos de Cristo si su más esclarecido pregonero en el Nuevo Testamento que es el apóstol San Pablo dice, no me avergüenzo de la cruz que es fuerza de Dios y salvación de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos discípulos de Jesucristo si omitimos aquel lugar del que él dijo ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado? Si ese es el lugar de la gran liberación, si ese es el lugar de la gran sanación, si ese es el lugar del gran perdón, si como dicen los padres de la iglesia, ese es el lugar donde nació la iglesia en el sentido de que del costado abierto de Cristo brotó la iglesia con el bautismo y la eucaristía, si todo eso es la cruz, entonces, ¿qué centro podemos pretender? ¿Qué fuente podemos encontrar si no es precisamente la cruz? ahora bien, está claro que las necesidades y las búsquedas de nosotros mismos en otro tiempo seguramente y de nuestros contemporáneos no empiezan por la cruz, no, por ahí no empiezan las cosas, uno no empieza diciendo, oh, debo buscar la cruz de Cristo, no, seguramente el proceso de conversión de nosotros en la medida en que algo nos hayamos convertido y la búsqueda de nuestros contemporáneos seguramente son búsquedas que empiezan por otras cosas, por ejemplo, necesito un poco de paz, necesito encontrarle un sentido a mi vida, necesito, necesito sanación, necesito una luz, claro, claro, por ahí empezamos, pero qué importante es que nosotros y ojalá que sea más temprano que tarde nos demos cuenta de dónde vienen los bienes que nosotros mismos estamos suplicando, que si encontramos paz, que si encontramos salud, que si encontramos luz, es porque han sido vencidas las tinieblas, porque el combate ha sido superado, porque el enemigo ha sido derrocado y quién lo ha hecho, Cristo y en dónde en la cruz. Entonces, Cristo crucificado en toda espiritualidad seria, en toda espiritualidad cristiana y por supuesto en la enseñanza de San Juan de Ávila habla de la cruz. En la cruz tiene puesta su mirada y su corazón porque desde la cruz nos miran el Padre, el Hijo y el Espíritu con amor entrañable. Yo recuerdo una hermosa meditación sobre los ojos de Cristo crucificado, ojos a través de los cuales nos mira Papá Dios en el doble sentido de que Él nos mira a nosotros y en el sentido de que se deja ver de nosotros. Hemos encontrado el amor inefable, el amor paterno de Dios, lo hemos encontrado en la donación de la cruz y Él ya no sabe mirarnos de otra forma sino es a través de los ojos del crucificado. Pasemos a un siguiente punto. Esto es muy bello lo que viene sobre el Espíritu Santo. Estamos recorriendo como ya se dijo los puntos fundamentales, los puntos básicos de la enseñanza de este santo doctor. Mira este apelativo que le da el padre Díaz Lorite. San Juan de Ávila es el hombre del Espíritu. Hombre del Espíritu. En ese sentido todo un carismático para consuelo de mi alma. San Juan de Ávila es el hombre del Espíritu que le guía y calienta con su amor. No ora sino en el Espíritu. Por eso el comienzo de su oración es una invocación al Espíritu. Y para definir la unión del Espíritu esto es muy bueno y es original de Ávila. Y para definir la unión del Espíritu con cada uno de nosotros hasta inventa una palabra. Esto solo lo he encontrado en los escritos de este querido padre. Repito para definir la unión del Espíritu con cada uno de nosotros hasta inventa una palabra. espirituación. ¿Y qué es la espirituación? Que es tan grande la inhabitación del Espíritu en nosotros que es a modo de encarnación. La espirituación según Juan de Ávila es aquel proceso por el que vamos siendo cada vez más depositarios, beneficiados de la acción del Espíritu hasta el punto de que el Espíritu realiza en nosotros como una especie de nueva encarnación y se deja ver, se muestra de alguna forma en lo que nosotros mismos somos, hombres y mujeres de Espíritu. Hombres y mujeres en quienes el fuego del Espíritu, la alegría del Espíritu, el poder del Espíritu y sobre todo la santidad del Espíritu se dejan ver. Hemos de preguntarnos sobre todo eso, esto sirve como examen de conciencia, hemos de preguntarnos si de verdad la espirituación está sucediendo en nosotros como esa especie de encarnación, como esa especie de densa presencia del Espíritu que hace que nuestra vida sea inexplicable sin el Espíritu. Ese por lo menos es el modo como yo entiendo el don de espirituación del que habla Juan de Ávila. Dícese que ha sucedido el don de espirituación en una persona cuando su vida se vuelve inexplicable sin la acción del Espíritu. Por supuesto es lo que encontramos en multitud de santos y mi pensamiento va de inmediato a un santo domingo de Guzmán. Cómo las decisiones que toma, su valentía, su deseo del martirio, la profundidad de su enseñanza, su mansedumbre, la castidad notable y brillante de su mirada, de su trato, de su cuerpo. Todo ello hay un punto en el que decimos no se puede entender. No hay manera de entenderlo si no es por la acción del Espíritu. Esa es la espirituación. Esa es la doctrina breve pero profunda del maestro Ávila sobre el papel del Espíritu entre nosotros y en nosotros. Con respecto a la palabra de Dios, pues yo debo recordar aquí aquella frase de San Ignacio que me parece San Ignacio de Loyola que me parece uno de los elogios más altos que se hayan hecho de santo alguno. Si Juan de Ávila va a entrar en la compañía de Jesús hay que traerlo en hombros como se cargaba el arca de la alianza porque si desapareciera la palabra de Dios de la iglesia bastaba Juan de Ávila para restaurarla ahora dime una cosa cuán llena tiene que estar la predicación de Juan de Ávila del testimonio de la escritura cómo abunda la palabra de Dios en su modo de expresarse en las comparaciones que usa en su trato epistolar personal cuánto espíritu y cuánta palabra de Dios tiene que haber para que un santo como Ignacio de Loyola suelte semejantes palabras pero ante todo Juan de Ávila me gusta esto es un creyente creyente él no no es tanto que él domine la palabra es que está dominado por la palabra me hace recordar aquella expresión de Jeremías cuando en cierto momento dijo voy a tratar de callarme pero era como un fuego dice Jeremías fuego en mis entrañas hasta que tuve que hablar hasta que tuve que hablar eso es lo característico del verdadero señorío de la palabra de Dios que practicó Juan de Ávila y que quiere que nosotros vivamos no es solamente que nosotros dominemos la palabra quizás con grandes conocimientos repito eruditos los cuales no hacen daño siempre que estemos nosotros más dominados por la palabra que creernos dominadores de la palabra es un creyente que vive de la palabra de Dios contenida especialmente en la sagrada escritura según la enseña la iglesia esta anotación de Díaz Lorit es muy importante porque recordemos que el siglo dieciséis es el gran siglo de la palabra de Dios por lo menos para los protestantes y ellos consideran que han descubierto la palabra que estaba encadenada o prisionera de alguna manera por Roma ese es el lenguaje en todo caso que utiliza Martín Lutero una palabra que ellos consideran que están liberando y aunque es notable el esfuerzo de Lutero por ejemplo para traducir toda la Biblia al alemán moderno por eso se le considera también a Lutero como uno de los llamémoslo así casi creadores del alemán moderno ese es un gran esfuerzo no debemos creer la versión que él tiene en el sentido de que la palabra estaba como prisionera de ninguna manera entonces en el siglo en este siglo dieciséis que le da tantísima importancia a la palabra de Dios Juan de Ávila es un creyente que vive de la palabra contenida especialmente en la escritura según la enseña la iglesia ahí está la gran diferencia con Lutero la palabra la escritura es objeto de continua oración estudio con los más modernos comentarios imitación y es la base de su predicación también la palabra de Dios leída desde la vida y desde los signos de los tiempos es interesante lo vamos a mencionar después es interesante por ejemplo como él toma el antiguo mandamiento aquel que dice no tomarás el nombre de Dios en vano y lo actualiza con la situación política y social que se vivía en Baeza donde se le recuerda con tanto cariño a Juan de Ávila eso corresponde a lo que nos dice aquí el padre Díaz Lorite es decir que es la palabra leída desde la vida y los signos de los tiempos también tendremos que hablar más de este punto al mencionar aquellos memoriales para el concilio de Trento que indudablemente tuvieron su impacto así como la influencia que tuvo a través de Juan de Rivera en el sínodo de Santiago de Compostela entonces el papel de la palabra de Dios en cierto sentido aunque la reforma protestante poca muy poca entrada había logrado tener en España aunque ese fuera el caso pues ya Juan de Ávila tiene la respuesta y la respuesta no es menos escritura sino más no se trata solamente de rebatir a fuerza de argumentos a los reformadores protestantes el principal punto lo que principalmente interesa es que lo que principalmente interesa es que esa palabra se haga vida en nosotros y que nosotros aprendamos a leer nuestra propia vida desde la palabra sigamos esto me encanta hombre de iglesia que la ama profundamente si hemos dicho antes que el siglo dieciséis es el siglo en donde la palabra de Dios se convierte en objeto de polémica y me da tristeza decirlo casi en causa de división si eso es cierto en el siglo dieciséis con respecto a la palabra de Dios el segundo término que hay que mencionar y que ocupa también todo el siglo dieciséis es la iglesia una iglesia recién desgarrada en mil quinientos diecisiete una iglesia en la que hay que ver con dolor profundo y casi digo con impotencia hay que ver cómo se despedaza la unidad de la iglesia en lo cual seamos claros hay responsabilidad por supuesto de los reformadores pero pero hay responsabilidad también de los católicos incluyendo muchos prelados el reto es amar a la iglesia una iglesia de la que hay tantas cosas feas que se pueden decir es la iglesia de julio segundo papa julio segundo que por defender los estados pontificios se quita sus vestiduras de pontífice y se pone la armadura y sale al frente a pelear por tierras tendría que pelear por el cielo pero ahí está julio segundo peleando por estados pontificios y ya hemos hablado también de la vergüenza que causa el solo mencionar a alejandro sexto borja esa es la iglesia amada por juan de ávila esa esa la misma iglesia que lo tuvo dos años en un proceso largo y más de un año en todo caso en la cárcel esa es la iglesia que la ama no es una iglesia imaginada no es una iglesia soñada no es la iglesia deseada no es la iglesia de la utopía es la iglesia que lo ha maltratado que le ha dejado cicatrices es la iglesia me atrevo yo a especular que ha lastimado su salud porque ciertamente aquellas cárceles no eran lugares para fortalecer la salud de nadie y por eso pues ya lo sabemos a partir de mil quinientos cincuenta y cinco tiene que prácticamente retirarse allá en Montilla y ama a esa iglesia esto es para nosotros esto es para que lo pensemos esto es para que lo reflexionemos esto es para que es para que sigamos esas huellas porque son huellas heroicas huellas que no se quedaron solo en su vida sino que están quemantes en sus escritos todos sus escritos resuman este amor a ella porque porque es un proyecto maravilloso ideal soñado no porque es la esposa de Cristo porque es el cuerpo de Cristo aunque como ninguno él Juan vea también su rostro tan desfigurado por los pecados de aquellos que tenían que ser ejemplo para los demás obispos y sacerdotes y que tenía los ojos bien abiertos se nota en dos cosas por lo menos esa insistencia suya en que hay que mejorar la formación del clero y por eso la famosa fundación del colegio de San Pelagio y del colegio de la anunciación ya hemos dicho varias veces colegio reunión para qué para que se formen mejor los sacerdotes y por qué quiere que se formen mejor porque veía tantas deficiencias especialmente en los diosesanos en cuanto a la caridad pastoral no es poco lo que hay que decir su vida es de amor y entrega a los demás es un hombre para los demás afable entrañable lleno de caridad en él se reflejan las entrañas de misericordia de Dios padre no es de extrañar que tantos acudan a él y añado yo y que tantos puedan dar testimonio de él estaban necesitados de este amor de Dios y él se ha convertido en rostro vivo del amor para ellos nos dicen los biógrafos que a cada uno trataba con tanta atención y amor como si ningún otro existiese me hace acordar el comportamiento de otro santo canonizado no hace mucho San Pablo VI comentaba el filósofo Paul Ricoeur que fue amigo personal de San Pablo VI hablar con Pablo VI era sentir que lo tenías para ti estaba ahí contigo plenamente San Juan de Ávila es un vivo ejemplo de caridad pastoral su amor es hacia todos laicos religiosos sacerdotes obispos sin distinción de sexo rango a mí me impresiona y ya lo he dicho y lo repito eso de que en una misión popular saque tiempo para reunir algunos chicos algunos jovencitos algunos niños a ver una catequesis para vosotros especialmente para vosotros resuenan en nuestro corazón aquellas palabras aquella expresión tan bella de San Pablo me he hecho todo para todos por tratar de ganar algunos sus cartas no son sino reflejo de este amor hacia aquellos que acuden a él para pedir ayuda de todo tipo tanto espiritual consejos por ejemplo dirección luz de lo cual hemos hablado en otras charlas como en los más variados asuntos enfermedad sequedad espiritual vejez búsqueda de la voluntad de Dios cómo manejar mejor el tiempo cómo ser buenos gobernantes y él trata de no despedir a nadie con las manos vacías se dice en el decreto de canonización de Santa Catalina de Siena nadie se acercó a ella sin volverse mejor los santos terminan pareciéndose unos a otros cosa que no es de maravillarse porque al fin y al cabo todos beben de las mismas fuentes y miran hacia el mismo Cristo es un apóstol en él nos encontramos con un verdadero Pablo Francisco de Asís que están llenos de Jesucristo y por eso lo predican a los cuatro vientos siguiendo la enseñanza y vida de San Juan de Ávila seguimos el rastro de la doctrina y vida de los primeros apóstoles de hecho uno de los títulos por el que se por los que se recuerda a al maestro Ávila es como apóstol apóstol de Andalucía lo cual también conmueve porque en su deseo de visitar tantas parroquias y pequeños poblados debemos tener la certeza que muchas de sus más eruditas y bellas reflexiones quedaron ocultas a los ojos del mundo únicamente guardadas en el corazón de aquellas sencillas gentes que fueron depositarias de tales tesoros pero es que bien sabía Juan de Ávila que la mejor grabadora es esa bien sabía Juan de Ávila que aquello que se hace por los más necesitados es lo que con razón queda depositado también como tesoro en el cielo no acumuléis tesoro en la tierra nos enseñó Cristo pues depositando en los corazones de tantas personas humildes en tantos lugares quizás olvidados Juan de Ávila estaba depositando un enorme tesoro allí donde no hay polilla que roe ni ladrón que robe es un maestro en evangelización predicando con palabras llenas de sabiduría humana y divina se hace entender por los oyentes de toda clase y condición se sabe acompañar de un ejemplo de vida verdaderamente evangélico utiliza todos los medios posibles a la gran masa a grupos fermento el canto del catecismo le ponía música al catecismo eso no lo hemos comentado sabemos que hizo un catecismo cristiano pero le ponía también música porque sabía que si eso ayudaba a que la gente retuviera mejor pues vamos a cantar si es de cantar pues vamos a cantar coplillas canciones religiosidad popular es propio del apóstol buscar todos los caminos para hacerse entender su vida ya lo hemos dicho es evangélica es un verdadero ejemplo de lo que es vivir los consejos del evangelio pobre hasta el extremo hasta el final de su vida casto como es el testimonio unánime de quienes le conocieron obediente a la madre iglesia obediente a las autoridades eclesiásticas también todo eso en medio de una iglesia que necesita vivir estos votos con urgencia yo pienso cuando en nuestra época nos encontramos con el caso triste de sacerdotes que consideran que hay que diluir diluir el evangelio para que así para ver si así como se dice en España para ver si así cuela para ver si así cuela a ver si llega a ver si así llega quizás si exigimos menos llegamos más esa clase de traiciones no las necesitan los santos esa clase de traición no la necesitó Juan de Ávila más bien tenía clara conciencia que allí donde entra el evangelio con toda su fuerza allí los corazones admirados toman también la senda de la puerta estrecha o es que puedo yo rebajar la calidad del evangelio para luego recordar que el mismo evangelio dice que la puerta es estrecha y que la subida es empinada y que mi rey está coronado de espinas y que le acompaña a una legión de mártires podría ser creíble un evangelio diluido que fue sembrado en todas partes con tanta abundancia de sangre el camino tendrá que ser la penitencia el camino tendrá que ser la abnegación aunque hoy casi no se hable de eso pero ese será el camino la iglesia de aquel tiempo tenía tentaciones muy semejantes a las nuestras y la sociedad de aquel tiempo también tenía su parecido con esta una clase opulenta que se dice cristiana alardea de su cristianismo rancio mientras el pueblo pasa necesidad y hambre y donde los valores cívicos más elementales dejan mucho que desear comenta el padre Díaz Lorite ya hemos hablado y seguiremos hablando sobre su modo de fomentar la eucaristía en una de nuestras charlas presentábamos varios testimonios escritos de cómo este hombre reserva sus palabras más elevadas pero al mismo tiempo las más vivas y comprensibles cuando se trata de referirse a la eucaristía y escucharlo hablar de la virgen es escuchar a un enamorado hay que destacar el fomento y organización de la formación continua integral de los sacerdotes lo que hoy se llama muchas veces formación permanente o formación continua tanto en el periodo previo a la ordenación como durante el ejercicio del ministerio tengamos en cuenta que los colegios fundados por Juan de Ávila siempre menciono como el de San Pelagio pues de hecho evolucionaron a hacer seminarios pero los seminarios como tales fueron instituidos digamos norma para toda la iglesia a partir de Trento Juan de Ávila vio eso con anticipación se dio cuenta que la sociedad la sociedad misma tenía que ser transformada este es uno de los aspectos que merecen hoy un estudio muy a fondo pues una es una de las grandes aportaciones de San Juan de Ávila porque como decía Pablo VI y nos repiten todos los papas la auténtica evangelización tiene que producir un efectivo cambio de la sociedad en germen del reino aquí es donde recuerdo el caso de Baeza con San Juan de Ávila se pacifica en ciudades como Baeza se atiende a los más desfavorecidos se crean escuelas para educación integral se convierten pudientes y súbditos se evangeliza a los responsables de la sociedad a los que gobiernan y se les indica cómo tiene que ser un buen gobernante tanto del pueblo como de los mismos reyes en sus cartas se conservan recomendaciones a los escribanos a los gobernantes a los nobles y al pueblo en general es ahí donde conviene recordar esa especie de estrategia de él toma el mandamiento este de de no jurar y y basándose en él muestra cómo muchos de los males de su tiempo están en que se jura en vano y al mismo tiempo llama a la sociedad a que sea auténtica que sea veraz en sus testimonios porque la mentira es lo que destruye la confianza pública en la sociedad pero además a que se respete el nombre de Dios es decir que para Juan de Ávila como para otro Juan o Juan Bosco el ser un verdadero cristiano es al mismo tiempo ser un mejor ciudadano es un verdadero humanista que sabe compaginar fe y cultura técnica y progreso integral fe y razón iglesia y mundo renacimiento y fe modernidad y creencia en Dios y terminamos comentando reformador de la iglesia con su enseñanza y sobre todo con su ejemplo San Juan de Ávila es un auténtico reformador de la iglesia pero desde dentro no se sale de la iglesia para tirarle piedras no se sale de la iglesia no huye de la iglesia para crear una especie de ilusión de perfectos libres de las lacras y lepras de la iglesia desde dentro padeciéndola sufriéndola amándola regándola con su llanto y sudor trabaja y su trabajo da fruto cosa digna de aplicar terminamos con estas palabras del padre Francisco Javier cosa digna de aplicar hoy cuando se necesita aplicar la renovación que propuso el espíritu en el Vaticano segundo el espíritu santo bueno yo creo que esta esta presentación nos ayuda a tener un panorama de la riqueza doctrinal de este doctor de la iglesia no vamos a seguir todas esas vertientes todos esos hilos vamos a centrarnos fundamentalmente a partir de ahora en tres temas es importante ir a la figura sacerdotal porque fue un amor muy profundo y nos damos nos daremos cuenta que en su amor al sacerdocio San Juan de Ávila muestra la clave fundamental para la renovación de toda la iglesia hay que amar a todos y servir a todos pero sin sacerdotes santos poco lograremos entonces vamos a comentar sobre los sacerdotes después tendremos varias sesiones como una presentación ya de la obra tan mencionada la obra cumbre Audifilia y terminaremos con algo sobre las los memoriales al concilio de Trento donde en cierto sentido está su testamento espiritual y está también el programa de renovación que él ve para la iglesia de su tiempo y que indudablemente tiene mucho que decir para nuestro tiempo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo y al Hijo